GOMBALGO ANIMATE PRESENTA Hola Larry, sería fruta, jugos, bananás, manzanas, una caja de taquis, tablets y videojuegos, burritos y perros calientes preparados y más una computadora HD Es el mismo que le quito la gorra y la ropa, así, pendejo Que he quitado la gorra y la ropa a Larry Gombal y Darwin, nos vamos a la casa o llamo a la dona policía Vamos a correr Gombal Aquí viene la dona policía Hey Gombal, ya se los vamos a disfrazarnos de vaqueros para romper el coche de la dona policía Vamos a ir a romper el coche de la dona policía Gombal aquí viene el coche de la dona policía a romper Que me quede sin coche otra vez, que la acabas de comprar y les voy a tirar a la lava como raro 4, 3, 2, 1, ya Gombal y Darwin están castigados por 40, 999, 4, 111, 7 millones Por romper el coche de la dona policía y por arruinar Entonces, claro, creo que es algo así